La precandidata a la gubernatura de Puebla por la coalición por Puebla al Frente Martel y Calonso Hidalgo reconoció que seguirá siendo víctima de la guerra sucia de sus contrincantes una vez que se mantiene arriba en las preferencias electorales. Al registrarse como precandidata en esta ocasión por el partido Compromiso por Puebla lamentó que este tipo de ataques continúen en una contienda que debería ser de propuestas y por el contrario únicamente inhiben la participación ciudadana en la próxima elección. En este sentido aseguró que los partidos integrantes de esta alianza no tienen la intención de responder a las agresiones que constantemente realizan sus opositores quienes aseguró que utilizarán tanto su imagen como la de su esposo el exgobernador Rafael Moreno Valle para conseguirlo. La guerra sucia no me afecta a mí más férita, le afecta a todos los ciudadanos yo siempre lo he dicho, el hartazgo que hay de la política y de los políticos lo único que va a hacer es que la gente no participe y a nosotros qué es lo que queremos, que la gente el primero de julio salga y le pese su derecho a votar libremente porque quieran participando yo creo que esta guerra sucia no abona en nada al ánimo público y no abona por supuesto a que la ciudadanía quiera participar porque van a decir que somos más de lo mismo y nosotros no somos más de lo mismo. Con imágenes de Edgar Ramos para Puntual informó Evangelina Rosales